Que un día como hoy, en realidad fue ayer, pero como fue en Japón, ya os han adelantado 12 horas, podríamos decir que hoy, un día como hoy, o sea, por fecha, se estrenó en Japón el primer episodio en televisión de Dragon Ball. Y entonces nosotros decidimos lo siguiente, nosotros celebramos el día de Dragon Ball, el día de la esfera con las cuatro estrellas, el día de la primera emisión, como todos los días que corresponden a Dragon Ball lo celebramos, hoy día abrimos los micrófonos, o más bien en nuestro Twitter, y queremos que nos manden fotografías, ¿cierto? Acá en Free to Summer con ese hashtag, todo, ya tengan chapitas, tazos, álbumes, afiches, figuras, todo lo que tuvieron de Dragon Ball, y que nos cuenten cuándo fue la primera vez que se toparon con esto, y cómo llegó Dragon Ball a su vida finalmente, y si lo dejaban ver, le apagaban la tele, como el tío Free to Play, que la mamá, la mamá Otaku, de corazón, le dijo, no, vos no habéis esta opción, porque ya con los Power Rangers tenéis la ceja partida, como el perro Chocolo, entonces, no, no quiero que veas más cosas violentas, pero finalmente Dragon Ball le terminó por derretir el corazón a todo el planeta, incluso a la mamá del tío Free to Play, y después junto a sus hermanos lo pudieron ver. Es verdad, totalmente cierto, yo que no sabes, el tío Free to Play le quedó alguna cicatría en la ceja con ese tajo, como por culpa de Power Rangers. Con los Power Rangers, claro, le tiraron una tetera caliente en la cara al tío Free to Play. ¿Y qué tiene que ver eso con los Power Rangers? Era el superpoder del hermano, era así como, ¡Hot Put! ¡Pah! El tío Free to Play quería el Red Ranger, no había. ¡Pink Ranger! Y le regalaron a Pink Ranger, le regalaron a Kimberly, ¿no? Como si, de cierta manera, ahí lo alinearon. Fue... Y lo pueden encontrar en OnlyFast, dice el de Free to Play, como Pink Ranger sensual, o sabroso, o depende, diga, o tiene dos cuentas. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. No, pero si tiene la cuerpa para ocupar un traje de Pagú Ranger. No, si está bien para... El tío Free to Play está fit, digámoslo. Está fit, sí. Sí, absolutamente. ¿Subbio? Oye, entonces ya, compartí con nosotros todo lo que tenga que ver con artículos de Dragon Ball y también la anécdota muy bienvenida, cómo llegó Dragon Ball a su vida, dónde los pilló, a qué edad... Al hashtag Free to Summer. Al hashtag Free to Summer, a través de... Y tiene, por supuesto, a través de nuestro chat acá en Twitch, en donde aquí, como siempre, le agradecemos sus tremendas cientos. Sí, oiga, aprovechando, antes de comenzar, recordarles a todos que esta semana se termina Free to Summer. Ah, y se acaba el viernes. Solo Free to Summer. Nosotros continuamos contigo en el Twitch, pero comienza Free to Play el día 6. Exacto, se acaba el verano. Sí, se acaba el verano, hay que volver a clases, hay que volver a trabajar de las vacaciones, todo. Bueno, se vienen varias cosas, o sea, a ver, de partida, continúa contigo en el Twitch. El viernes, por supuesto, está Free to Play. Sí. Y se viene intenso también. Sí, cero lag. Y se viene solo el acto, pero intenso no se viene los viernes. No. Se viene de luna a viernes. Yo quiero saber, ¿dónde van a sacar tanto material para hacer esas cosas? Yo no sé, digamos, cuánto va a durar, si ya no llegó una queja del CMTB. Ahí vamos a tener queja. Yo no sé realmente cuánto va a durar ese programa, pero bueno, aquí estamos. Tendremos que cambiar los horarios de grabación. Es verdad. Ya queridos, ok, oye, aquí dice A, un uso multi-room 92. Mis papás también veían Dragon Ball por lo cómico, así que nunca hubo problema. No así con Dragon Ball Z, no podía verlo porque era más violento. Sí, era más mocha, no, pero... Sí. Era más mocha, pero igual era entretenido, a mí me gustaba. Igual no recuerdo mucho, así como Dragon Ball, recuerdo más de Dragon Ball Z. Después cuando empezaron a hacer como repeticiones del anime, ahí volví a ver Dragon Ball y dije, ¡ay, sí, está bueno! ¿A qué se refiere Cartoon Otaku? Dice, oye, ¿es verdad que le copiaron los programas? ¡Chaa! Eso porque ustedes son bacanes. ¿Qué nos copiaron? La verdad es que a nosotros nos copian todo, amigo, es que somos demasiado bacanes. Es que estoy acá y he visto cómo que tratan de ser lo mismo que hacemos nosotros. Es verdad, es verdad, nos copian todo, pero... Mira, si nos copian es porque somos buenos. Mira, hay un dicho que es muy bueno, mira, al tío y a la tía, está por ahí la... Sí, se andaba por ahí, llegó de vacaciones y a la tía. Mira, les va a gustar. Una vez leí un texto que decía, el que copia muere dos veces. Primero, porque no es el otro al que copia y tampoco es él. ¡Ándale! No es ninguno de los dos. ¡Ándale! Me gustó. En vez de tener su propio espíritu, al copiar muere dos veces. ¡Eso! Amigos, díganos quién nos copió, por favor. Eh... Sí, yo quiero saber quién nos copió. Oye, pero ahí dice, ¿quién se dará la lata de realizar una queja en el Consejo Nacional de Televisión? Eh... Los que nos copian, por favor. Los que nos copian. Los que nos copian. Están infiltrados. Es verdad, es verdad. Este es el mejor programa, dice Pepe King, ¿sabes? Que tiene etcétera desde que los veo en línea. Oiga, la gente está diciendo que... ¿Usted podría ser de Maestro Rochi? Ahí dicen... Sí, una vez creo que hice. Haga un cosplay de Maestro Rochi. Hicimos como un cosplay, parece, y... Sí, pues era como que me ponía una guayabera y estábamos así. Y una caparazón de tortuga y estábamos así. ¡El caparazón! Y el... El báculo. El báculo. Claro, así como ese bastoncito que tiene. Sí, ese. Eso mismo. Señora y señores. Mirá, y Pepe Pincheira, ¿cuánto sabe? O sea, es como lo de Tesla y un Edison. Absolutamente que le quitó varias de las patentes que el gran Tesla inventó. Oye, y el escape dice, el equipo lo hacen las personas, ¿ah? Puedes solo copiar el formato, es verdad. Pero no puedes copiar a la gente. Sí. Y ahí sonaste. Entonces se tiene... ¿Se imagina un clon de... ¿Cómo la copia China? Un clon suyo. ¿Cómo sería? Oye, pero con uno basta. ¿Para qué más? ¿Para qué? ¿Para qué más? Ya quería. Partamos por usted. ¿Cómo llegó Dragon Ball a su vida? ¿Qué edad tenía? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué le gustaba? ¿Con qué se topó? ¿En qué capítulo? Y dijo, lo veo. Oh, capaz que diga, no lo veo, mata, güey. Yo estaba igual, chiquita, ¿eh? Y debo decir que no fue ETC, sino que Mega, nuestro papi. Nuestro mami. No sé cómo decirle papi, mami. Que lo emitía por sus pantallas y ahí empecé a verlo. Porque igual daban como un bloque bastante amplio, sobre todo Dragon Ball en una época. Creo que era con Solo TV, como lo habíamos visto ahí en la promo. Sí, Solo TV. Y ahí veía toda la programación de Solo TV y veía Dragon Ball. Ya, pero Dragon Ball era, dentro de toda esa programación, como un momento especial o era uno más? No, yo creo que... Es que yo me acuerdo, a ver. Yo me acuerdo de los fines de semana, porque en la mañana todos los días iba al colegio, entonces no podía ver mucha programación infantil. Pero sí, los fines de semana me quedan todas las mañanas como hasta las 1 o 2 de la tarde viendo monitos. Por ende, recuerdo ahí estar acostada, sobre todo en infierno, calentita. Mi mamá me llevaba al desayuno a la cama. Guatero, sopa y pilla. El perro, el gato, adentro, todo. Sí, con mi hermana. Compartíamos la pieza y veíamos siempre Dragon Ball. Oye, qué cosa más rica cuando uno es chico y veía desde la cama maratones y te regaló el net y te llevan el desayuno. Sí. Yo no cabía así, pabamos con una emelada, un tecito y veía los dibujos animados. Sí. Uy, qué felicidad, más grande, güey. Con un guatero. Mira, el tío Free-Doo Play no tenían pa' guatero, ¿ah? Oiga, tío. Tenía botellas desechables. Yo también tenía botellas desechables de estar la no retornable. No, pero ¿cómo siempre elegías un guatero? No, no me voy. ¿Cómo te vale Luca, güey? Pero que en ese tiempo lo teníamos, güey. No, güey. Yo ponía ahí. Oye, yo encuentro que era una botella de bebida. ¡Azcara es un guatero, perdónenme! Las que eran así como la marca chacha de las barcas grandes. Se te rompe y te cae todo el agua hirviendo en las patas, güey. Se filtraba a veces, pero por la tapa. Por la tapa, como que se calentaba mucho el agua hirviendo, se filtraba. Yo le ponía ese como papel a lusa, así, para poder apretar a pie. Pero santo remedio en realidad. Sí, pues sí funcionaba. O si no lo envolvía en algún trapito para que, pues sí se filtraba. Ahora, la gracia de calentarse con un guatero es que es blandito. Pues entonces uno lo mueve con los pies, lo comoda. Pero una botella es como que tenías que echar del circo chino para moverlo. No, y lo entretenido es que le echaba agua hirviendo y el plástico se contraía. Entonces se desachurrascaba y quedaba así deforme. No, es peligroso. A ver, usted no lo haga en casa. A menos que como mi compañero tenga la estricta necesidad. Mira, Soviet Kid, grande él siempre, mi abuela me planchaba la cama al frío. Sí, eso se usaba harto, fíjate. Sí, que te la dejaban planchadita y uno entraba, ¡ay, calentita! Yo eso me lo hicieron unas dos o tres veces. Ya. Después en mi casa, perdón la expresión, les daba baja. Sí, pues sí. Pero sí, planchar la cámara una. O que te llenaban de frasada y que no te podías moverle, chico. ¡Oh, qué bacar eso! Que eran así como 10 kilos de frasada. ¿Qué tal a todos, amigos míos? Aquí les habla su querido servidor, Juan Andrés Salfate. Y les tengo una súper, pero buenísima noticia. Porque desde ahora ya pueden suscribirse y volverse miembros. Una membresía, es lo que les estoy diciendo, para nuestro canal de YouTube. ¿Para qué? Para tener acceso único, exclusivo y privado de temas misteriosos, imágenes inéditas y mucho más. Solo para mí. Ok, ok. Pero ustedes se estarán seguramente preguntando, pero Salfate, ¿qué gano suscribiéndome a esta membresía de YouTube de ETC? Bueno, les explico, muy fácil. Porque de aquí en adelante van a tener, con esta y solo con esta membresía, acceso a todos los programas completos, como era antes. Pero de aquí para adelante, solamente aquellos que sean miembros van a poder ver Free to Summer contigo en el Twitch. Y todas las novedades de los nuevos programas que se vienen en marzo, completos, completitos, más material exclusivo. Así que no hay dónde perderse. ¿Quieres ver los programas enteros cuando quieras, donde quieras? Tienes que ser miembro de nuestro canal de YouTube. No hay otra manera. Si no te quieres perder, entonces, ya que te quedó claro todos los capítulos completos, toda la información, todo el material exclusivo de todos los programas que haremos de aquí en adelante, te aviso que estás a solo, de esta buena decisión, a un botón de distancia. Así que aquí te esperamos. Felicitaciones. Ya eres miembro del canal de YouTube de ETC TV. Estamos viendo. Gracias.